Cabe en una cucharita. Un sabor exquisito como el amor de madre. Eso es inundudable. No se los apagas de madre. No hay nada mejor que la sopa de tu mamá. La sopa de mi mamá. Y algo que nunca tuve que hacer yo es obligarlos a comer. Siempre fueron del buen comer, de buen apetito. Y siempre les ha gustado comer de todo. Esa es otra cosa que como le hace sentir de bien a uno de mamá. Así es. Los niños coman bien, pero cuando niños de lindroso, también nos las ingeniamos para que ellos coman, porque de eso se trata, ¿no? A veces me decían, Mario José, ahorita voy a comer unas empanaditas. No, pero después vas a cenar aquí. Yo nunca te he negado a una cena. Siempre ceno. Dos veces, pero siempre ceno. Comemos bastante, no se puede negar. En la casa, como siempre a la hora de cocinar y a la hora de comer, siempre fue algo de compartir y hacerlo un poco divertido, de mostrarnos las muestras de cariño. Yo al final les decía, como en los circos, si les gustó, aplaudan. Sí les gustó. Entonces, tenemos que ir a otro. Yo les digo a los míos, si les gustó, ayuden a limpiarlo. También. Eso es. Bueno, miren, también tan importante como la mamá, es la mujer que se convierte en nuestra mamá luego de casarnos, que son las suegras. Hoy vamos a compartir la receta de mi suegra, que ella no pudo estar con nosotros físicamente, pero otro día la invitamos con la producción, aquí a acompañarnos a Secretos de Cocina. Esta es una receta que ella nos comparte, así que se llama salmón al ajillo y Chef Mario nos va a ayudar a prepararla. Vamos a ver los ingredientes de este salmón al ajillo, receta de mi suegra, le mando un beso. Medio sobre de sazonador de pollo completo honor, además una libra de salmón fresco, tres cebollines con tallo picados finamente, cinco dientes de ajo picados también finamente. Utilizaremos para este salmón al ajillo una taza de vino blanco, un poquito de margarina, tres cucharadas de margarina, I can't believe it's not butter, una taza de alcaparras escurridas, esta es la parte donde vamos a preparar el salmón para acompañar, ocho hojas grandes de espinaca, lavadas y desinfectadas, doce fresas lavadas, desinfectadas, cortadas en gajos, media cebolla blanca, cortada en plumas, media taza de arándanos y vamos a utilizar media taza de vinagreta para aderezar esta rica ensalada. Bueno, es una receta especial por el Día de la Madre. Claro que sí, realmente el salmón es para mí uno de los mariscos de mar, de los pescados de mar, perdón, que tiene muy buena cantidad de sabores, muy fresco, ojo, no hay que cocinarlo demasiado para que siempre tenga esa calidad de, ¿cómo les digo? en sus grasas, entonces, es muy versátil, puede ser ahumado, puede ser frito, se puede marinar o asar a la plancha, se puede acompañar con gran variedad de vegetales, salsas, cremas, pastas, ensaladas, incluso putos y más. Este tiene todavía su piel, vean, qué bonito color, rosado, me encanta. El salmón, entre más rosado sea, pues es de mejor calidad, hay grandes cantidades de salmones de muy buen sabor y muy buenos precios. ¿Y sabes qué? Según el corte puede cambiar mucho, por ejemplo, si te lo laminan muy finito, finito, puedes hacer un carpaccio de salmón que queda delicioso. Exacto. Entonces, acá, mira, vamos a sacar dos rodajas, dos pedazos, lo voy a cortar por acá por la mitad, ojo con el salmón, no hay que cocinarlo demasiado, lo pueden dejar marinado también de un día para otro. Le dejamos la piel y esto ayuda a que el salmón pues no vaya a perder su forma a la hora de cocinar. ¿Qué agrego? Ese es otro dato interesante, déjenle la piel y al momento de comerla sí ya se la pueden retirar porque a veces es un poquito indigesta la piel, pero déjensela para que, lo que decía Chef Mario, que mantenga su forma. Claro que sí. Sal y pimienta. Ah, y le vamos a poner el sazonador de pollo. Claro que sí, un poco de sazonador de pollo. Qué delicioso sazonador de pollo. Ponme para acá en la mano, ¿cómo hacemos esto? Miren, esto lo vamos a hacer así. Él no se complica. ¿Por qué quieres ponerle? La sartén tiene que estar bien caliente. Vamos a sobar muy, muy bien. Acá sí no les recomiendo que se los polveremos encima, no queremos sobarlo bien y que... Dándole masajito. Esto ayuda a que el sazonador se deshaga y aporte mejor sabor a cada filetillo. Lo vamos a poner primero por el lado que está la piel, ahí lo vamos a dejar aproximadamente unos cinco minutos, luego lo vamos a ir dando vuelta, siempre dejando que el centro del salmón quede un rosado claro para que no haya demasiada cocción y no pierda el sabor tan rico que tiene. ¿Qué elementos le vamos a poner para darle saborcito? ¿El ajo lo agregamos de una vez, Mario? El ajo lo vamos a agregar de último. De último. ¿Y el cebollín? De perfume. Cebollín, ajo, alcaparras. ¿El cebollín sí ya? Sí, el cebollín agregó. ¿A la encimita o al lado? A un ladito, siempre todo a un ladito para que se vaya como doradito también. Qué rico. Me encanta el aroma del cebollín. Y a Maya le encanta cocinar con sus niños también. Me encanta cocinar. Sí, ellos me obligan a cocinar pasteles, galletas. Siempre dicen cocinemos, mamá, pero vamos a ver qué pastelito, galletitas. Es bonito también involucrarlos. Exacto, es lindo compartir con ellos en la cocina, siempre tomando en cuenta los riesgos que pueden suceder, ¿verdad? Yo siempre estaba pendiente de que las sartenes siempre estén los mangos para adentro. Le puse el ajo. Ah, sí, qué buen tipo. Le vamos a subir. ¿Están de tu mamá, Mario? Temperatura. Para evitar accidentes, el mango siempre esté hacia adentro para... Sobre todo con los niños, ¿verdad? Enseñarles a los cuchillos, que nunca vayan a tocar nada porque puede estar caliente y se pueden quemar o pueden derramárselos. Entonces, siempre hay que involucrarlos, enseñarles poco a poco cómo van aprendiendo porque luego crecen y uno les dice cocinen y no van a querer, ¿verdad? Porque no los dejó uno cuando eran pequeños. Exactamente. Porque a veces los niños les dice uno, no, están muy pequeñitos, entonces hay que involucrarlos. Bueno, ya veron consejos de una madre. Así es. Consejo que les doy yo es vamos a dejar de cocinar ahorita, vamos a una pausa y volvemos. Bueno, un par de gocitas para este salmón, Mario. De último, pues ya se dieron cuenta que agregamos todo, un poco de vino para que haga un déglase y esto tenga mejor sabor. Las alcaparras ya las agregamos, le agregamos otro poquito porque a Marne le encantan las alcaparras. Ya me las quiero comer, ya quiero meter los dedos ahí y comerme unas cuantas alcaparras. Vamos con la ensaladita para acompañar el salmón, también una receta que me compartió mi suegra. Vamos a agregarle a la espinaca que la tenemos ya desmenuzada, lavada, desinfectada, seca también todos esos pasos. Le ponemos cebollita, se le ponen fresas igualmente lavadas y desinfectadas, se le ponen unos ricos arándanos. ¿Fácil de conseguir los arándanos, Mario? ¿Manda? Y una vinagreta, que si te costó conseguir los arándanos. Fíjate que frescos ahorita no la temporada justa de arándanos, pero sí pueden conseguir los secos, si lo desean lo pueden agregar en un poquito de algún vino dulce para que hidraten y también la verdad muy buen sabor. Así es. Y la vinagreta que la preparamos muy fácil con un poco de vinagre balsámico, un caldito que lo pueden elaborar con un sazonador de pollo North y le pusimos un poquito de aceite de oliva y agua para aligerarlo un poco. Bueno, esto, preparen la ensalada cuando ya esté el salmón, ¿no, Mario? ¿Listo? Para que se mire, el salmón ya está listo, si quieres lo retiramos del fuego. Lo vamos a servir aquí. No se coman la piel del salmón porque es mejor retirársela, pero sí, disfruten de este delicioso platillo que además lleva cebollín, ajo y alcaparras. Salmón. Y vamos a agregar un poco de estas alcaparras. ¡Qué rica la ensaladita además! Y esas son mis favoritas, esas ensaladas son mis favoritas, las que llevan frutitas, frutitas, así es. Verde, además el colorido. Y la ensaladita a la par, Mario. La ensaladita se la ponemos justo acá a la par. ¿Aquí? Ahí, perfecta. ¿Qué rica se ve? Ahí está, muy bien. Uy, qué bien, qué bien que nos quedó. Bueno, vamos a ver el repasando de la receta. ¿Suficiente ahí? Está suficiente. Suficiente, muy bien. Veamos el repasando. Se mira rico, ¿verdad? Vamos a comer. Nos servimos también en un plato adicional. Para este salmón al ajillo sazonamos los filetes de salmón con el sazonador de pollo completo NOR por ambos lados y reservamos. Colocamos en una sartén la margarina y dejamos que se derrita. Luego incorporamos el ajo, las alcaparras, el salmón. Agregamos el vinito blanco y cocinamos tapado durante 10 minutos. Servimos con el cebollín picado por encima y la ensalada. Para la ensalada mezclamos la espinaca, las fresas, cebolla blanca, los arándanos. Sazonamos con la vinagreta. Qué rico. Se le puede acompañar con espaguetis cocidos o con un arrocito. Queda ideal. Para este día la madre, cocinen muy rico a mamá. Por favor, y celebrenle. ¿Cuáles son las formas más lindas de consentir a mamá amar? Dándole abrazos, besos, diciéndonos que nos aman y sobre todo, honrándonos en todo lo que hacen. Que se porten bien, por supuesto. Que lo hagan sentir a uno orgulloso, ¿verdad? Pero los chiquitos a veces hacemos travesuras, entonces... Bueno, las travesuras, todos los niños hacen travesuras. Todos los niños... ¿Se dan una sopa por acá? Claro que sí, vamos a... Consejo para servir la sopa. La ponen, limpian en la orilla y los sirven. Eso ayuda a que no gotee, así no manchan su plato y les diven a mamá un plato lleno de amor y de sabor. Para mí, consentir a mamá hacerle fiojito o masajito en los pies después de un día de trabajo, ay, qué rico. Son cosas sencillas que las podemos hacer sin gastar y que cualquiera... Ahí tenemos una cantidad justa para poder servir un plato realmente genial. Y de último, vamos a ponerle... Ay, qué bonito y qué rico. El fiojito que le va a dar el sabor y el aroma también. Les recordamos el 1-801-135-3837. Nos pueden llamar o escribir, Mario. Así es, nos pueden escribir a consumidor arroba sac.com. Ya saben que estamos para servirles y también mañana tenemos deliciosas recetas. ¿Para qué? Para que sigan consiguiendo a todos en la casa porque todos merecemos la pena ese amor que nos da la madre. Entonces, vamos a ver qué tenemos para mañana. ¿Qué es lo que vamos a comer? Vamos a comer. Voy a probar la ensalada porque me está haciendo ojitos y me está diciendo probarme porque como yo me encantan las ensaladas. Para mañana pollo tropical y tortilla de espárrago y parmesano. Así que mañana no se los pierdan. Aquí nos quedamos celebrando el Día de las Madres. Les deseo un bendecido día a todas. Se les quiere, se les ama. Pótense bien. Que disfruten su día. Hasta mañana. Adiós. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad como el tuyo jamás madre mía se les va a cantar con mufahren con mu licence